El premio de Asturias 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 El senador de los carónimos De Mario As de Picas Blanco Restaurante Casa de Comidas Chema Casa Hortensia Casa de Comidas Chema Taberna Saltero de Oviedo Vista Alegre Villa de Asturias De Madrid también Castro Laiteru Y ya queda poco ya Y quedan 8 Vista Alegre Vista Alegre Vista Alegre Vista Alegre Y Silería Vista Alegre 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 Gracias.